Oh papá quiero a la chata aunque me cueste la vida Papá levántate y ponte tu traje que vamos a ir a hablar con tu gente Que quiero que tu la veas, ve a ti que te parece Lele, lele, lele Le, 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 le. Cuando llegamos a su casa los gitanillos estaban de huelga. Estaban muertos del hache y no parten mis hormigios de ella. Ella me mira, me mira, y yo la dedicaba a ella, y su papá comprendió que había que parar a la huelga. Y entonces sonó una bonita novieja, que le preguntaba a papá y a mamá, que pa' acá habíamos venido, que por favor se sentara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!